Fiesta Dominicana 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 En esta ciudad, en la sede central del consulado Eso y más esta tarde en fiesta dominicana No se mueva, venimos en breve Yo soy José Alberto Matías, esto es fiesta dominicana Señor director Bendiga esta nueva unidad de hemodiálisis Bendiga nuestra institución Y que esta nueva unidad de diálisis sea próspera Para el beneficio de nuestros pacientes renales de la ciudad de Moja El staff médico, estamos orgullosos de nuestra institución Y queremos que todos los pacientes con enfermedades renales Sepan que estamos dispuestos a apoyarlo, a acompañarlo en su proceso ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo A ver con todo el solito Bien, viejo Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos Mejoramos la vida de la gente De la vivienda, del hogar Que es una pieza clave Hoy le toca la victoria Eso yo lo ponía en duda Porque aquí nunca habían halado títulos de propiedad Oh, pero sí, yo se lo digo Ya ese título es de nosotros Que es un regalo de madre que no va a dar Y de padre también Muchos cambian la victoria Gracias a Dios, esto es mío Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro Pero para que ustedes sepan En el año 2022 Entregamos un total de 31.637 certificados de títulos A beneficiarios finales En 22 municipios del país Impactando a más de 126.000 personas Y ahorrándoles Porque si no, no lo hubieran sacado Más de 2.500 millones de pesos Don Luis Abinabel Yo le doy gracias a usted Porque ya uno con un título Ya la cosa cambia Usted es un hombre excelente Fuerte y democrático Te lo quiero mucho Esos son los deseos De esta viejuca que está aquí Bien, señores Vamos a los detalles de este espacio Esto es fiesta dominicana Como lo mencionaba Y mire Esta tarde yo me quiero referir A un tema muy interesante De un acontecimiento Que sucedió la tarde de ayer Aquí en la ciudad de Miami Se develó un banco rojo Simbolizando la no violencia a la mujer Es un tema que Miren, muchas veces nosotros como comunicadores Como ente, parte importante de esta sociedad No tratamos mucho Pero son más los casos De lo que nosotros nos imaginamos Y una iniciativa de INDEX Encabezada por la señora Soledad Cruz Que es la encargada de asuntos comunitarios del INDEX Y el consulado con el auspicio de la doctora Y la señora Gianilda Vázquez Hicieron esto Y voy a poner algunos segmentos De los discursos de tres personas Tres figuras importantes Soledad Cruz La señora Gianilda Vázquez Consul general Y el viceministro de asuntos De director del INDEX El señor Carlos de la Mota Vamos a comenzar Con las palabras de apertura De la señora Soledad Cruz Señor director, por favor Y no quisiera terminarlo Porque se determina tu propósito Cuando termina la vida Y entre mi propósito Yo quisiera un día Poder ayudar a mujeres Víctimas de violencia de género Con relación al banco rojo Les voy a contar brevemente la historia Esta es una historia que nace En Italia en el 2016 Producto de una chica Latinoamericana Que estaba viviendo Una relación un poco tormentosa Y ella decide un día terminar Con quien decía que la amaba Con quien decía que la quería Resulta que trabajamos juntos En el mismo lugar Y ella dijo Estaba afuera Que yo te quiero ver Para despedirnos Y que terminemos esta relación La chica confiada Bajó Se presentó ante él Le dijo Darle un abrazo Cuando él la abrazó La ultimó Y la chica Fue impactada mortalmente Salió corriendo Y lo primero que encontró Fue un parque Donde encontró un banco Y ahí ella se sentó Porque ya era su último momento En su respiro de vida Ahí la encontraron Se desandró La gente pensaba que era Que ella estaba dormida O que estaba descansando Cuando llamaron a su mamá Para que vea Identifique el cadáver Inmediatamente procedieron Inmediatamente procedieron Después de haberla identificado A retirarla Su madre Quiso Borrar la sangre En ella Pero la sangre Es imposible Cuando Todo el mundo sabemos Que la sangre Él dice que borrarla Cuando cae Y surgió la idea Con las Mujeres de la asociación De unión de raíces De mujeres latinoamericanas De pintar el banco de rojo Que ya muchos de ustedes Lo han visto Que yo se lo pasé temprano Para que vean Este es El banco original Donde falleció Esa chica Latinoamericana Donde sus familiares Lo único que piden Es respeto Para que nosotros Podamos seguir Disluyendo Y teniendo Más bancos rojos En la actualidad Tenemos Veintinueve Bancos rojos En veintinueve Municipios Una ciudad Y en la República Dominicana Tenemos Tres bancos rojos Tenemos El primer banco rojo Frente al ministerio En las zonas exteriores Tenemos un banco rojo En Santo Domingo Este Uno está en el parque De los billeteros El otro está en el parque Esas fueron las palabras De apertura De la señora Soledad Cruz Encargada de asuntos comunitarios De INDEX Ahora yo quiero Que ustedes Escuchen y vean Las palabras De la señora La doctora Giannilda Vásquez Cónsul general De la República Dominicana Aquí en la ciudad De Miami Señor director Que corra audio Muchas gracias Y un aplauso A la señora A la señora A la señora Que se ha invitado Para la señora Mujer Y hace En su programa Mujeres al Borde Que también Ha tratado muchísimo Este tema De la violencia Gracias Y yo sé que Este es un tema Tuyo también Muy buenas noches A todos y todas Especialmente A todas las mujeres Que están aquí Que bellas Están Todas de rojo Haciéndonos eco De precisamente Este tema Tan sencillo Que hoy Nos convoca Estamos Conmemorando Con el marco De Digamos De la evocación Del 25 de noviembre Que ha sido Designado Por Naciones Unidas Como el día Internacional De la lucha Contra todo tipo De violencia Contra la mujer Y que Fue producto De muchísimos De muchísimas Situaciones Que se dieron Y que vinieron Manejándose Por muchísimos años Desde aquel 1997 Cuando empezaron Las luchas Y Digamos La protesta En contra de este Trajero Que en el 81 Cuando se propuso Por primera vez Que fuera El 25 de noviembre Precisamente Este día No es sino Y ya En el 2000 Cuando Naciones Unidas Decide Poner el día 25 de noviembre Como ya dijo Ingrid Como día Internacional De la lucha Contra la violencia En honor En honor Precisamente A las mártires A las tres hermanas A nuestras mariposas A nuestras hermanas Mirabal Vamos a dar un aplauso Que fue designado Una resolución No bastó Seguían las luchas Seguían los homenicidios Seguían los problemas Y no fue sino Hasta De años después En el 2018 Cuando se metió Una resolución En donde Se creó Un programa Permanente De acciones Concretas Contra esta violencia Hoy El resultado A pesar de que Se han hecho Muchísimas cosas Todavía Son retos Son desafíos Que tenemos Que enfrentar Solo dos Dos de cada tres Dos de cada tres Tienen indigaciones En contra de la violencia Solo 37 países Condenan la violencia Cuando es Dentro del matrimonio O cuando Se casan Después de ser Violentadas Las mujeres O sea No lo juzgan Si es dentro del matrimonio En 37 países Ni tampoco Son condenados Cuando Deciden casarse Porque Y en 47 Países Todavía La violencia No es que En 45 Todavía Ciudad De manera El tema De la violencia Contra las mujeres Es un tema Que Todavía Es un tema No tenemos Todavía Tenemos que Seguir comentando Tenemos que Seguir atando Tenemos que Seguir luchando Y tenemos que Seguir haciendo Conciencia No las mujeres Solamente Para que tomen Una decisión Sino los hombres Que muchos De ellos Que son Maltratadores Porque fueron Maltratados Porque son Un reflejo También De su propia Condición De víctimas Porque fueron Maltratados Porque eso fue lo que Vieron Vieron una madre Que dejaba Que dejaba Y que Escondía Que apoyaba El papá Para que los hijos No se dieran cuenta Lo vieron Como una forma Natural Y pienso Ustedes Que tanto El drama En los hombres También Que casi Todos En un Se quitan Se quitan La vida Después De manera Que el drama Es social El drama Es familiar No se trata Solo de empoderar Mujeres Se trata De hacer Un cambio En la forma De educar A nuestros hijos Hacer un cambio En la concienciación De todos Cuando Este proyecto Que nos viene Hace poco tiempo Yo Soy una apasionada De este tema Y Conferencista Por muchos años Incluso A nivel internacional Como el tema De la violencia De género De violencia Política Violencia En la política Dominicana Violencia De las mujeres En la política Y en la parte social Que se da muchísimo También Porque cuando No da participación Cuando no se cumplen Las cuotas Cuando no se cumplen Con los requisitos También Hay violencia Y hay violencia Social Hay violencia Económica Hay violencia Política Hay violencia De muchísimos niveles Quiero agradecer A la INDEX Tener la oportunidad De poder apoyarnos En este proyecto Siempre que la INDEX Necesite De nuestro Apoyo En cualquiera De las cosas Que hagan Saben Que van a contar Con nosotros La historia De soledad Es solamente Una historia De miles De millones De historias Que vemos A nuestro alrededor Y que son Tan conmovedoras Como esta Son parte De lo que nos han enseñado De lo que hemos visto Y de la forma De cómo podemos Romper ese círculo De la violencia Que nos acorre Hoy este banco rojo Es como se dice Un símbolo De cómo una persona Como un ser humano Se degrada De esa manera Está Fue apuñalada Esta mujer Y el banco Se quedó rojo Y por más que intentaron Limpiarlo No pudieron limpiarlo Porque como decía Soledad La sangre La madera No se quita Penetró Y entonces Eso es un símbolo Más que eficiente Más que directo De que debemos recordar Lo grave Que es para la sociedad De una mujer muera Cuando una mujer muere Se afecta La familia Se afecta La sociedad Se afecta La economía Se afecta Todo Es una carga Increíble Cuando una mujer Es víctima De violencia O cuando Ha sido víctima De violencia Inclusivamente Dentro de una relación Como esa Yo siempre digo Una mujer Debe tener El derecho De amar Tiene el derecho A dejar de amar Y tiene el derecho A volver a amar Miren Sumamente interesante Lo que pasó ayer En el consulado dominicano Y Y hay una cosa Que yo quiero Resaltar Y es que No importa El escenario Donde la Doctora Giannilda Vázquez Se encuentre En una actividad Que estén Sus vicecónsules Quiero felicitarla Por este medio Porque Siempre Trata De Resaltar Su personal Consular Y eso Yo quiero Personalmente Felicitarla No hay actividad Que esté El cuerpo consular De la república Dominicana Que la doctora Giannilda Vázquez Que esté Hablando Que esté Conversando Con los presentes Que ella no resalte Su equipo consular Miren lo que pasó Al final De sus palabras Vean No es una propiedad No es algo que te fue dado Sino que es Es una relación Pareja De pareja Y de iguales No hay propiedad De uno Ni del otro Quiero Quiero Carlos Agradecerte Este gesto Esta semana Que vamos a estar Aquí haciendo Actividades Del INDEX Carlos De la Monta Es Una persona Muy querida Para mí Porque es hijo De una amiga Personal De nosotros Hacemos años Y Bueno yo no puedo ser Su mamá Porque puedo ser Su tía Así que Carlos Siempre va a encontrar Nosotros aquí Nuestras puertas Abiertas Y bueno Richard Y los demás Equipos del INDEX Son familias Y quiero agradecerles Porque al vivir Esta ciudad Que nos acoge Como Como cónsul He encontrado Una familia en ellos Así es que Muchas gracias De verdad Siempre muy agradecida De todos Por el cariño Y el afecto Que nos han brindado A venir aquí Agradecer a mis cónsules Quiero A los más Puedan venir Un poco Para que los conozcan Para que los vean Los que están aquí Que están aquí Vengan Por favor Los vicepósitos Que se encuentran Con nosotros Sanjín Sanjín Que Él es que Nada de vento Y que hace Que todas estas cosas Sean posibles Agradecer a Estefan Y a Isabel A Mónica Y a todos Lo que hace Es posible Que la cosa De este postulado Funciona Como está funcionando Aquí están Nuestros vicepósitos Que están presentes Vamos a hablar Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Vamos Tenemos una cosa importante Esa fueron las palabras Y la presentación De la doctora Giannilda Vázquez De su staff consular Para concluir Con este tema De el Banco Rojo Y entrar En noticias Yo quiero concluir Con las palabras Del viceministro Carlos de la Mota Y director De INDEX Lo que él dijo En ese lugar Y como se sintió La gente Porque aparte De él ser El director De INDEX Es un actor Muy famoso Ha tenido Incidencia En la ciudad De México En muchísimas novelas De un Muy alto Writing No solamente En México Sino en Latinoamérica Y también aquí En los Estados Unidos Vamos a concluir Con el señor Carlos de la Mota Adelante Señor director Buenas noches Distinguida Doctora Elirio Abazos Con su general De la República Dominicana De Miami Una consul Tiene pocos meses Y pareciera Que tiene años aquí No porque ha sido tedioso Sino por las grandes Transformaciones Y acciones Que ha hecho En favor De los dominicanos De la República Dominicana Porque cuando hablamos De la República Dominicana A veces decimos La República Dominicana ¿La República Dominicana Somos? Somos ustedes ¿Quién es la República Dominicana? Gracias a la República Dominicana Para este trabajo Esta determinación Debería cambiar Aquí En favor de los dominicanos Que tanto se merece Venido amigo Richard Montilla Encargado De la Oficina De Miami Encargada De Departamento De Resultos Comunitarios Y una líder Que presenta Aquí en Miami Siempre es un compromiso Sumamente importante Hablar Después de De una persona Que ha hecho tanto Que se ha comprometido A nivel personal Político Y social Con un país Con una gestión Hablar después de Que Anita Vázquez Es un compromiso Sumamente fuerte Yo no pretendo Competir Con ella Ni con ustedes Porque ustedes Son la verdadera Protagonista Del día de hoy Mi palabra Va en el sentido De que Me siento De verdad Orgulloso Y contento De que hoy Estemos materializando Un símbolo En contra De la violencia De la mujer Yo he sido Testigo De primera mano De esa violencia No familiar No física Sino de esa violencia Política Que han ejercido A la doctora A mi madre Durante muchísimos años La violencia Se a la mujer Se ejerce Desde diferentes aristas Y es difícil De verdad Ser mujer Yo soy feminista De verdad Yo soy mujer Feminista Y no permito Más allá De que no permito La violencia No permito Que digan Que las mujeres Han ido ganando Los pasos Ni lo permitan Que se lo digan Los pasos Las mujeres Han ido Recuperando Los espacios Desde que Ya han llegado Por años Así que Yo quiero hablar Mucho Si no Ya han hablado Del significado De este banco rojo Desde el 2016 Se están colocando Estos Recuratorios Perenines Que sirven Para concientizar A la sociedad Del flagelo Que es la violencia Contra la mujer De la naturalidad Con que suceden En nuestras sociedades Contra la mujer Miren En estudios Sociodemográficos Que hicimos Desde el INDEX Una cosa sin precedentes Contar a los dominicanos Que al exterior ¿Cuál era el número? Habían Al 31 de diciembre De 2022 2.835.593 dominicanos Recibiendo En el exterior De manera oficial Al menos Pero el 54% De esos 2.800.000 Son mujeres Por eso Es tan importante Las estadísticas Para trabajar En consecuencia Con políticas públicas Que vayan a dar resultados ¿Qué hemos hecho con eso? Bueno Esa es una acción puntual De poner Algo perenne Que sirva de recordatorio No para ustedes Las mujeres Que son las víctimas Para nosotros Los hombres Que somos Los que ejercemos Esa violencia Pero también Desprendido de eso Hicimos un acuerdo Con el Ministerio de la Mujer Para proporcionar Una línea segura Y discreta Para que mujeres Del exterior Puedan comunicarse A través de un núcleo basado Para que tuvieran Asistencia legal Y psicológica Desde cualquier parte del mundo Llamando a este alino Y eso es Esa es Esa es El segundo lugar En un premio No político De una asociación Apoio El segundo lugar Como un esfuerzo Importante De manera Pues que la verdad Que aunque Lo que simboliza El rango rojo Es algo de tristeza Yo creo que es Esperanzador Que nuestras sociedades Estén aglomerando Se van rutinando En torno a ejecutores Importantes Que van a llegar a dar resultados Y soluciones A problemas Que tenemos Como sociedades De verdad Que yo me siento Sumamente orgulloso Sumamente contento De tomar parte Del INDES Por si yo formo Parte del INDES De estas ejecutores Y actores Que venimos haciendo Y que queremos agradecer De manera Inmensa A la señora Consul Porque sin su veña Sin su protagonismo Sin su pasión Es imposible Llegar de una manera Efectiva Aquí A Miami Gracias por su Determinación Y gracias por su apoyo Un aplauso por favor A la señora Siguemos este mensaje A quien nos tenemos Que llevar Ustedes Son las posibles Víctimas Ustedes son La consecuencia De los actos Malos La conciencia Tiene que llegar A los hombres A sus padres A sus hermanos A sus hijos Hay un eslogan De este gobierno Cambio Pero la palabra Cambio La tenemos que Utilizar Y la tenemos Que empujar Todos Ustedes Tienen que ayudarlos A que acciones Como esta Que son positivas Y otras que hemos hecho Ustedes sean Compromisarias De eso Para que nos ayuden A nosotros Y a los públicos A que demos Resultados Buenas noches Y felicidades Mujeres hermosas Así es Gracias Carlos de la Mota Aquí en nombre Del índex Bueno Ahora Vamos Esta actividad En el día de ayer En el consulado dominicano Señor director Vamos a la pausa Esta va a ser Quizás La provincia De más entrega De títulos Y con eso Nosotros Nos ponemos Contentos Nos ponemos Felices Porque sabemos Lo que esto Significa Con ese título De propiedad Ya ustedes Van a poder ir A una institución Bancaria formal Pero además También Con ese título Ustedes saben Que tienen algo Que dejarle A su familia Que estamos Trabajando Desde que llegamos Al gobierno Para acelerar Lo que está pasando En el día de hoy Felicidades a todos Felicidades a todas Al salir ustedes De esas puertas Ya va a salir Una persona diferente Con seguridad Con confianza Con esperanza Pero sobre todo Con tranquilidad Que quiero decir Que no son mil Mil le vamos a entregar hoy Pero Duarte Son más de cuatro mil títulos Que solo aquí En San Pedro de Macorís Vamos a entregar Es patrocinado Por Stephanie Abreu Una internista Neflóloga Que tiene dos consultorios Un consultorio En la ciudad de Santiago Y uno En la ciudad de Moca O uno En la ciudad de Moca Y otro En la ciudad de Santiago Y por qué Le digo Las dos diferencias Porque ella es Mocana Vive en Moca Y tiene en el Centro Médico Guadalupe Su consultorio Pero también tiene un consultorio En el Centro Médico Cibao De la ciudad de Santiago Y vamos a explicar Por qué le digo esto Porque los lunes Y los viernes Ella está en las mañanas En el Centro Médico Cibao De Santiago De ocho de la mañana A doce del mediodía Y de dos de la tarde Hasta las seis de la tarde En el Centro Médico Guadalupe Eso es Lunes y viernes Pero los martes Miércoles y jueves Ella está de ocho de la mañana A doce del mediodía En el Centro Médico Guadalupe De Moca Y de dos de la tarde A seis de la tarde En el Centro Médico Cibao De Santiago Para que usted la pueda ubicar Los lunes Y los viernes Martes Miércoles Y jueves Ocho cero nueve Cuatro seis dos Treinta y siete ochenta y cinco Es su teléfono Les repito Ocho cero nueve Cuatro seis dos Treinta y siete ochenta y cinco Ahí usted puede llamarla No importa de dónde usted esté En este momento En qué parte del mundo Usted se encuentra Me está viendo de España Me está viendo De Villa Mella O me está viendo De Gualey No importa Nosotros tenemos Ese mismo número Es su WhatsApp Y usted quiere hacer una cita Y usted la llama Ocho cero nueve Cuatro seis dos Treinta y siete ochenta y cinco La medicina preventiva Es la que salva No dé tiempo A que usted tenga el problema Para después buscar solución Trate De no tener ese problema Y eso es la medicina preventiva Ocho cero nueve Cuatro seis dos Treinta y siete ochenta y cinco Estefany Abreu Mándele un mensaje Mándele un mensaje de texto O una llamadita Y ella le va a contestar Si está en Europa Acuérdese la diferencia de tiempo Entonces tenemos que esperar Hasta que ella se levante Porque cuando nosotros Estamos de día En el país En Europa está de noche O la diferencia de horas Si usted está en la costa oeste De los Estados Unidos Usted tiene que calcular Tres o cuatro horas De diferencia Con la República Dominicana Y si está aquí en Miami Que tenemos una hora De diferencia También usted calcula Ocho cero nueve Cuatro seis dos Treinta y siete ochenta y cinco Estefany Abreu Internista neflóloga A su servicio Mire, ahora tengo En la línea Hemos tenido problemas técnicos Desde el comienzo Porque las conexiones Están un poquito difícil Hay humedad Hay truenos Y no hemos podido salir Como queremos Pero tengo A la doctora Amada Vargas De Latino Unidos Que tiene una información Interesantísima Que pasarle a mis oyentes Doctora Amada Vargas Buenas tardes Bienvenida Como siempre A este su espacio Usted es de este espacio Desde mil novecientos noventa y seis Fiesta Dominicana Buenas tardes Buenas tardes Eso es así Esa es mi casa Yo 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 A mí Tú me has Tú me has hecho sentir Que esa es mi casa Y yo siento Que esa es mi casa Eso es así Que siempre me ha abierto Las puertas Pues nada Como hemos venido Trayendo mensajes Para la comunidad Quiero invitarle Este mensaje Específicamente Para las mamás Y las futuras mamás También puede ser Para las abuelas Porque yo me pongo En ese punto Donde yo soy abuela Y quiero que me considere Pero de todos modos Latino United Le invita a asistir A nuestro evento Charla en confianza Esto es Este sábado Nueve de diciembre A las diez de la mañana En el YMCA De Arapata Ofreceremos Un ambiente amoroso Y de apoyo Para familia Para fomentar Charlas Sobre la salud Y el bienestar De los asistentes Paola González De Cardio Yoga Concluirá el evento Con una sesión especial De yoga Donde aprenderás Técnicas De estiramiento Y respiración Eso es muy importante Para las madres Para esas que son madres Y para esas futuras madres Que aprendan Ese tipo de ejercicio Pues nada Esperamos verles Este sábado Nueve de diciembre A las diez de la mañana En el YMCA De Arapata Dame un teléfono Para mis televidentes Para que puedan Si se sienten perdidos Si no pueden ubicar Con el GPS Cómo llegar Para que te llamen Y llamen a latinos unidos Y lo ubiquen ¿No? Así mismo El teléfono es 786-326-4428 786-326-4428 Y recuérdate Matías Que la YMCA De Arapata Queda en el 2370 Northwest De la 17 avenida El 2370 Northwest De la 17 avenida Eso es justamente Al parque Juan Pablo Duarte Ese edificio azul Ahí que de apartamento Ahí está la YMCA Bien Amada Yo agradezco muchísimo Que tú tomes tu tiempo Para utilizar Mi espacio Que es tu espacio Para dar a conocer Lo que está haciendo Latinos unidos Por nuestra comunidad Del alma Muy agradecido No, gracias Mucho agradecimiento A ti Y a tus radioescuchas Que siempre Me ponen atención Y se adiricen presente En los eventos Que te invito Muchísimas gracias Amada Estamos en contacto Ok Bye bye Perdón Qué pena que no estuvimos En vivo Pero teníamos Problemas técnicos Ok Ok Un abrazo Bye bye Herrada doctora Amada Varga Presidenta de Latinos unidos Nosotros siempre Hemos tenido Una Una confraternidad Desde muchos años Yo he tratado De Latinos unidos Impulsarlo Apoyarlo Brindarle Humildemente Este espacio Para que ella promueva Las actividades Que dicho sea de paso Son muchas Y han sido muchas A través de todos los años Que ella tiene Haciendo su trabajo En nuestra comunidad Amada Varga Tú eres de las mías Te felicito Por lo que haces Vamos a entrar En materia De lo que es Este programa Vamos arriba ahora Tengo muchísimas Informaciones Que darle Mire Y una de esas informaciones Que a mí me hace sentir Orgulloso Y es Algo que vi hoy En los medios De comunicación De la República Dominicana Que hay Alrededor de 104 cruceros Que van a tocar Puerto Dominicano En el mes De diciembre Mire Voy a señalar Algunos de esos puertos De los cuales Van a llegar Un chorro Para decirlo En buen Dominicano Un chorro De turistas Que van A Implementar De una U otra Manera La economía Del país Atiendan Esta información Voy a leer Un texto Que está aquí En la prensa Dominicana Las provincias De Puerto Plata Samaná La Romana Y el distrito Nacional Se preparan Para recibir Este mes A cientos De miles De turistas Que llegarán A las costas Caribeñas En 104 Cruceros De alto Nivel Es el total Cinco tocarán Por primera vez Suelo Dominicano Según la Autoridad Portuaria Dominicana La cual Precisó Que lo harán Por la terminal Taino Bay Eso está En Puerto Plata Modernísimo Que lo construyó Mi gobierno El gobierno De Luis Sabinader Y oigan esto Perteneciente A la compañía ITM Group En el municipio Cabecera Que es Puerto Plata Como le acabo De decir La recepción De estas Nuevas Embarcaciones Inició A partir Del día 4 De este De este Mes 4 De este Mes Y que sucede Mire Nosotros Somos En este Momento Somos En el Mundo Un punto Clave Para hacer Turismo Y cuando El turista No importa Donde tome Esos cruceros Aquí O en California O en Nueva York Donde sea Cuando Se le está Ofertando Al turista Que hacen Punto En territorio Dominicano Pues el turista Compra Ese viaje Porque nosotros Estamos de Moda Cuando Digo Nosotros Nuestra República Está de Moda Y los Cruceros Cuando Están Ofertando A las Personas Que están Comprando Mira Vamos a Tener De un Día Para Otro O Seis Horas La cantidad De tiempo Que sea En un Puerto En la República Dominicana O República Ok Yo compro Ese Y eso Está Atrayendo Cada Día Más El Turismo A Nuestra República Tengo Que Independientemente De que lo Considero Un pesado Un Repotente Repito Esto Queda Grabado Lo Considero Un pesado Y un Repotente Este muchachito Tiene Mucha Capacidad Pero Él Tiene Un Aceite Bueno Pero Ese es Otro Tema David Collado Está Haciendo Su Trabajo Y Eso Es Lo Que Yo Valoro El Trabajo Que Está Haciendo Ha Movido A La República Dominicana En Todo El Mundo Producto De esa Movilización Que Ha Hecho David Collado En El Mundo Es Que Está Pasando Que Nada Más En El Mes De Diciembre Van A Llegar 104 Cruceros De Alta Envergadura A Puertos Dominicano De Verdad Que Me Cae Pesado Me Cae Gordo Pero Te Felicito David Está Haciendo Por Lo Que Tu Presidente Te Está Pagando Tu Salario Porque Cada Uno Tiene Que Hacer Lo Que Está Pagando Si Te Está Pagando Salario Es Para Que Tu Traiga Gente Al País Mire Otro Ministro En Otro Orden Que Está Haciendo Un Buen Trabajo En Invercruz Y En Esta Semana El Ministerio De Agricultura Anunció Que Tiene 140 Millones De Pesos Dominicanos A La Asociación Dominicana De Productores De Bananos Adobanano Para La Recuperación Y Desarrollo De Ese Importante Sector Productivo A Nivel Nacional El Titular De La Cartera Go Becuaria Considió Un Cheque Por Valor De 70 Millones De Pesos Y Dijo Que Entregará Una Segunda Fracción Por Aproximadamente Otros 70 Millones Más Explicó Que Los 70 Millones 52 Millones Serán Destinados A La Compra De Insumos Fertilizantes A Través De La Oficina Regional Noroeste Del Ministerio De Agricultura Y Paro Ahí Hago Un Comentarito Mire Nosotros Y Voy a Hacer Voy a Hacer Un Poquito De Historia Voy a Hacer Un Poquito De Historia Mire Nosotros En Una Época Éramos Si no Los Primeros Éramos De Los Más Importantes Productores De Bananos De Todo Todo Esta Parte Del Mundo Inclusive Se Llegó A Decir Se Llegó A Notificar Estadísticamente Hablando Que Producíamos La Mayor Cantidad De Bananos Que Se Consumía En El Mundo Los Los Conocen La Parte La Parte De El Cibao De Valverde Ma O Hacia Allá Saben Lo Que Yo Estoy Diciendo Que Estaba En Montecristi Una Producción Sumamente Grande De Bananos En La República Dominicana Pero Que Sucede Que No Se Si La Compañía Se Abandonaron La Producción No Se Si No Se Le Brindó El Auspicio Necesario De Parte Del Gobierno Para Que Esa Productora De Bananos Siguieran Trabajando En El País O No Le Convenía Porque Los Impuestos Los Impuestos Los Estaban Golpeando Muy Duro Pero Si Yo Estoy Seguro De Que Si Seguimos En Esto Va A Ser Productivo Tengo Una Llamada Importante Parece Que Perdón Perdón Me Llaman Mi Familia Y No Importa Si Es Mi Familia Yo Respondo Aunque Esté En El Aire Perdón Perdón Como Le Decía No Se Si Es Que Realmente No Se Le Estaba Dando Los Incentivos Necesarios Para Que Esas Compañías Siguieran Produciendo Banano En La República Dominicana Ahora Si De Una Cosa Yo Estoy Seguro Que Con 140 Millones Que El Ministerio De Agricultura Está Inyectando A Ese Sector Vamos A Seguir O Por Lo Menos Comenzar Comenzar A Tener La Misma Importancia Que Teníamos Hace 20 15 20 Años Atrás Cuando La Banana Producía En Montecristi Y Esas Zonas De Valverde Maho Montecristi Esas Zonas Por Ahí Una Cantidad Bien Importante De Bananos Para La Exportación Felicito Al Ministro Lindberg Cruz Porque Se Ha Dedicado A Apoyar Apoyar La Gente Que Producen A La Gente Que Pueden Poder La Tierra Producir Bueno De Hecho Es Un Agricultor Vegano Como Como Lo Llamo Pertenece A Hermanas Mirabal O Pertenece A la Vega El Lugar Donde Nació Creo Que Pertenece A Hermanas Mirabal Bueno Ese No Es El Tema Ahora Pero Pero Está Porque Él Es Productor También Él Es Un Agricultor Y Él Está Apoyando A Una Zona Que Son También Agricultores Como Él A Que Pongan La Tierra A Producir Felicito De Verdad Al Señor Lindberg Cruz Por Lo Que Está Haciendo Miren En Otro Tema Tuvimos Programa Técnico Y Tengo Que Dar Toda La Información Que Tengo En Corto Tiempo El Director Me Hace Seña Que Me Quedan No Voy a Tratar De Hacerlo Lo Más Posible Mire Para Militares Haitianos Continúan Entrando De Manera Ilegal Al Territorio Dominicano Y Provocando Óigame Óigame Y Provocando A Los Militares Del Ejército Dominicano Cuando Yo Digo Provocando Es Que Mire Si Si Los Militares Si Los Guardias Dominicanos No Tuvieran La Profesionalidad Que Ahora Están Teniendo En Otros Tiempos En Otros Tiempos Hubiesen Tenido Una Reacción Diferente Cuando Entraron O Siguen Entrando Esos Paramilitares Haitianos A Territorio Dominicano Y Está En Todos Los Medios De Comunicación De La República Dominicana Y En Las Redes También Lo Que Hicieron Policías Haitianos A Comerciantes Dominicanos En Territorio Dominicano En Territorio Dominicano Mire Voy a decir Una Frase Y Y Y Yo espero Que no Lo tomen A mal Porque Pienso Que voy A exteriorizar Algo Muy Duro Yo Nunca fui Balaguerista Entré A la Universidad Autónoma De Santo Domingo En 1976 Cuando Era Difícil Una Época Muy Difícil De Los 12 Años Balaguerista Y Me Identifiqué Todo El Tiempo En Contra Del Balaguerato Hoy Día Sigo Estando En Contra De Ese Formato De Gobierno Que Hizo Balaguer En 12 Años Y Después En Los En El Otro Período Que Volvió Pero Si Hubiese Estado Balaguer Balaguer No Le Hubiese Parado Bola Lo Que Dijera Lo Que Comentaran De La República Dominicana A Nivel Internacional Hoy Estamos Viviendo Un Mundo Diferente Una Situación Diferente Hoy Estamos Viviendo Más Al Exterior Porque Todo Está En Segundo En El Mundo Entero Y El Gobierno Dominicano Se Tiene Que Cuidar El Ejército Dominicano Se Tiene Que Cuidar De Tomar Acciones Que A Nivel Internacional El Buen Nombre De La República Dominicana Eso Yo Lo Entiendo Perfectamente Pero Carajo Si hubiese Estado Balaguer Manda Que A Los Soldados Le Metan Mano A Esos Tipos Que Entraron Al Territorio Dominicano Yo Yo No Es Ustedes Pero Yo José Alberto Matías Hubiese Tomado Otro Tipo De Acción Con Esos Militares Yo Agarro Mis Soldados Yo Sin hacer Muchos Bultos Un Grupo Élite Un Grupo Élite Y antes De que Salieran Del Territorio Dominicano Lo Agarro Por El Cuello No Para Matarlo Yo Soy Pro Vida No Para Matarlo Yo Soy Pro Vida Pero Lo Agarro Mi Territorio Bueno Y repito Un Grupo Élite O Del Ejército O De La Policía O De La Marina Un Grupo Élite Lo Tengo Pendiente Vigilando La Frontera Una Acción De Esa Magnitud Otra Vez Lo Agarro Y Lo Detengo Y Lo Llevo A Cárceles Dominicanas Porque Eso Es Violar El Territorio De Mi País De La República Dominicana Hubiese Habido Un Enfrentamiento A Tiros A Plomo Fantástico Lo Hacemos Pero Tratamos De Llevarlo Prisionero Porque Usted Está Violando El Territorio Con Armas Largas En Violación A Leyes Nacionales Y Y Perjudicando Comerciantes De Mi País Eso Eso Lo hubiese Hecho Yo Ahora Mi Presidente Y Lo Felicito Porque Es una Persona Muy Pacífica Muy Ecuánime Muy Tranquila Pero Yo Lo hubiese Metido Mano Fíjense De Eso Usted Puede Estar Seguro Lo hubiese Metido Mano Mira El Síndico De Dajabón Tiene Una Preocupación Grandísima Porque Es que Es Constante Es Constante Que Para Militares Haitianos Peneten Al Territorio Aprovechan La Noche O Aprovechan Cuando Ellos Se dan Cuenta Que No Hay Vigilancia Militar Porque No Y Podemos Tener Toda la frontera cubierta con soldados Eso es imposible Eso es imposible pero el síndico de Dajabón está preocupado y lo ha manifestado en todos los medios de comunicación en el país que le preocupa la situación que se está viviendo en Dajabón producto de los que están de esos paramilitares que están penetrando al territorio dominicano y eso hay que pararlo que nos busquemos un lío a nivel internacional bueno pues tratamos de resolverlo tratamos de resolverlo ¿qué se puede hacer? pero no podemos que sigan violando nuestros territorios no podemos dejar que se sigan violando las reglas y las leyes dominicanas mi territorio se respeta, punto no somos locos por Dios mire es que tengo tantos temas que no me va a alcanzar el tiempo, pero me dice el director que me quedan como 5 minutos, pero vamos a ver si me da tiempo para dos temitas más, mire hay una alerta en varias provincias de la República Dominicana alrededor de 11 de lo que está diciendo la oficina que controla que controla no que informa de lo que va a pasar en la República Dominicana con relación a los fenómenos que es ONAMET ONAMET está diciendo Oficina Nacional de Meteorología que van a ver acumulados en territorio dominicano que puede provocar deslizamiento de tierra inundaciones y se lo están avisando con tiempo porque lo que pasó ahora el mes pasado ONAMET también dio su pronóstico y le dijo mire viene tanta cantidad de lluvia milímetros y hay que abandonar la zona de riesgo a las personas se les dijo tienen que cuidarse tengan que salir de ahí donde hayan cañadas ríos arroyos tienen que moverse de ahí porque lo que viene lo que se pronostica que viene es bastante mente fuerte y puede provocar inundaciones en la zona donde usted vive ah bueno pues mucha gente no lo hizo casi le llegó el agua hasta el techo lamento muchísimo porque se le perdió a mucha gente muchas vidas se perdieron lamentablemente porque hay pero también se le perdieron los ajuares a muchísimos muchísimas gentes de escasos recursos económicos y ahora se le está diciendo muévanse voy a leer un poquito de la información que está saliendo en los medios de comunicación en la República Dominicana con relación a eso las provincias en alerta por lluvia con posibles inundaciones crecidas y deslizamiento de tierra acumulan 11 para las próximas 24 y 48 horas eso es 24 y 48 horas y este está fechado hoy día 8 el boletín especial del centro de operaciones de emergencia COE detalló que las provincias en alerta según meteorología son Puerto Plata Duarte La Vega Espaillat Samaná Monseñor Noel Hermanas Mirabal Santiago Sánchez Ramírez María Trinidad Sánchez y Atomayor óigame todas las provincias que están en alerta qué puede pasar bueno que si usted no se cuida si usted no recoge si usted no se mueve se lo va a llevar el río se lo va a llevar la cañada y va a pasar una catástrofe le recordamos que vamos a nombre de Stephanie Abreu un internista nefróloga que tiene dos consultorios un consultorio en el centro médico de la ciudad de Moca y un consultorio en el centro médico de la ciudad de Santiago que los lunes y los viernes está en el centro médico de Santiago de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde está en el centro médico Guadalupe de Moca que los martes miércoles y jueves es lo contrario en las mañanas está en el centro médico Guadalupe de Moca y en las tardes a partir de las 2 de la tarde en el centro médico Cibao de Santiago que usted puede hacer una cita hacer un un appointment al 809 462 3785 usted la llama o le manda un mensaje de texto o le manda un whatsapp y ahí usted puede tener contacto con ella haga una cita cuídese que la medicina preventiva es la que salva yo soy José Alberto Matías esto es Fiesta Dominicana desde 1996 haciendo historia felicitando y protegiendo a los malagradecidos porque ese es mi trabajo agradecer a los malagradecidos buenas tardes José Alberto Matías se despide sexta temporada a nombre de Santiago Castro Rubaina buenas tardes gracias